¿A qué botón? Ya está, ya está grabando ¿A peli? Ya está, ya está grabando la peli Venga, voy a ponerme aquí para que se vea Vamos a darle al botón de la música ¿Quién es peli? Allí, allí, allí está la peli saliendo Vamos a darle al botón, ¿vale? ¿A dónde? Tú prepárate ahora para apagar la pena Tu tarta Un año peli Una, dos y tres Tú esta y yo esta Bien Mira los regalos Los regalos Bien Venga, señor, a la cámara Aquí no está viendo a la gente Mira, señor, el regalo ¿Qué tú has hecho? A la cámara, señor, a la cámara Un regalo ¡Oh! ¿Qué es eso? La tarta No, pero es de que se va Que está bañando Es de que está bañando Agando Uy, está llena de vela la tarta Esta no la podemos comer Entonces se la echamos a los pibios, ¿vale? Mira que no sale, que no sale en la tele Tiene que ponerte mirando para allá Venga, toma, tu tarta Mira, vamos a comiéndola Para que salga la cámara a la tele Comiéndola Uy, está lleno de vela la tarta EstánITOS Ya que te viaję ¡Mmm! ¡Mmm! Ahora el batido. Ahora me va a parar la grabación, porque va a gastar mucho el disco duro. Ahora me va a empezar otra vez la grabación. Pero hay algún plan de feliz con la trompeta, ¿vale? Vamos para esto. Adiós. Vamos a practicar el cumpleaños previo, así no sale. ¿Y si le da los botones? Si le da los botones no se puede. ¿Y si le da los botones no se puede ver? ¿Oooh? ¿Qué? ¿Cómo es? Re, re. Ahora la sostenido. Re, no. 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 Ahora tú, venga, para que salga tu ratel, toca tu cumpleaños. No vale. Sí. ¡Ocho para arriba! ¡Ocho para arriba! ¿Vas a llenar de galletas todas las trompetas por dentro? No. Todas las galletas por ahí. ¡Bien! ¡Gracias! A la boca no. A la boca se lo dan a la niña. ¿A la niña? Un regalo. ¡Gracias! Ahora sí, la sordina, vamos a quitar la sordina, ¿verdad tú? Ahora verá cómo suena, de fuerte. No, no, el fuerte no. Ahora verá cómo suena de fuerte y vamos a quitarle toda el agua de dentro. Ahora verá, ahora verá. Ahora verá. No me gusta para el micro, si no, verá. Ahora verá. Ahora verá. Ahora verá. Ahora verá. Ahora. El regalo. hasta dentro de un año bueno, como con la sordina Made in England cuesta mucho trabajo tocar aquí tenemos una sordina marca ACME esto es la tapa de una tarrina de cedes que entra perfectamente en la campana de la trompeta y agujereado por montones, todos los que me ha parecido de agujeritos chiquititos, menores de un milímetro con una broca muy finita que se parte con mirarla todo lleno y cuesta menos trabajo, no suena tan apagado como con la sordina Made in England pero es más fácil de tocar que con la sordina aquella verás, cumpleaños otra vez Pablo cumpleaños feliz bien más fácil con esta ¡Gracias! 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 bueno, ya sabéis cómo hacer una sordina Made in ACME ¡Gracias! Gracias.